Hola pedaleras y pedaleros, bienvenidos una vez más a Manos de Pedal En el video de hoy, a mis espaldas como siempre tengo la bicicleta eléctrica y en este video quiero probarles que en una bicicleta eléctrica sí se hace ejercicio es por eso que documenté mi trayecto desde mi casa hasta mi trabajo monitoreado obviamente por mi reloj inteligente donde estoy monitoreando las relativas por minuto, la velocidad, todo y de esa forma mostrarles que sí se ejercita en una bicicleta eléctrica así que quédate hasta el final y empezamos Hoy toca bici al trabajo, camino al trabajo Yo en el video de hoy quiero simplemente demostrarles que la bicicleta eléctrica es una ayuda Sí, no lo voy a negar, llevo la asistencia máxima, llevo el Outwatch en actividad física para demostrarles que si bien la bicicleta eléctrica ayuda, no hace todo el trabajo Voy a pedalear con toda mi fuerza, voy en un ritmo más o menos prudente en el sentido que mantenga el mismo ritmo y también exigirle a la bici Sí, en pendientes como esta, la verdad que la bici eléctrica, sobre todo en la asistencia que la llevo que es la máxima, nos ayuda harto Va el motor a 546W, tienes que tomar en cuenta que los motores, en este caso un motor de 250W y normalmente los motores pueden tener un pic del doble, los motores de 250W pueden tener un pic de hasta 600W sin problema Quiero destacar que de aquí en adelante tengo solo ciclovía Por lo tanto, y antes de llegar a mi destino también tengo un tramo que no tengo Por lo tanto, igual es algo positivo Desde Renca, de donde yo vivo, hasta Pitacura, donde yo trabajo El 98% hay ciclovía Lamentablemente, no todas las personas en Santiago o en Chile pueden decir lo mismo Creo que tengo suerte Igual el tramo es largo La tira es larga Es bien larga Y que bonita Aquí En mi tinta normal Hicieron el parque Río Macocho Después viene el parque La Familia Parque Los Reyes No sé los otros parques que vienen Porque no me los sé Pero Lo más probable es que los deje Abajito aquí anotado La bicicleta va en asistencia 5 Pero Como el motor eléctrico te asiste solo hasta los 25 km por hora La verdad que ahora yo voy haciendo toda la fuerza Como yo quiero Mantener un ritmo de unos 26-27 km por hora Y dando las paradas Considerar cualquier imprevisto Bajar la velocidad Lo que sea Me dé una media de velocidad De unos 19-19 km por hora De esa forma Yo debiese demorarme una hora en llegar a destino O una hora 10 como máximo En situaciones como esta uno tiene dos opciones O renoja y toca el timbre O simplemente aprende a convivir Creo yo que La opción 2 Por sanidad mental Es la mejor Ahí en la bicicleta algo me está asistiendo Lo puedo sentir Y además lo veo en el tablero Lo veo aquí Como dije en el video anterior De algunos consejos para optimizar la batería Yo aquí no lo voy a aplicar Yo aquí lo que quiero demostrar Es que Una bicicleta eléctrica De todas formas Te sirve Para hacer ejercicio Y como lo he mencionado en otros videos Estoy un poco cansado la verdad Y eso que no llevo nada Llevo apenas Dos kilómetros y medio Pero tengo una velocidad de media De 26 Por tablero Que no puedo imaginar correctamente La La verdad que ahora si viene una pendiente No es tan parada Si podría decir No es tan Fuerte Pero si es larga Y la verdad Es que Yo ahora voy a dejar Que el motor haga el trabajo La gracia de la bici eléctrica Es que puedes ir alternando Puedes ir diciendo Ok Apago la asistencia Pull pedaleo Ok Quiero descansar un momento Pull asistencia Poco pedaleo Y listo Obviamente Hay que bajar un poco el cambio Para ayudar al motor El motor se la puede solo Sin problema Pero bajé la velocidad a 20 Y estoy teniendo un consumo De 530 watts Con eso Pueden ir regulando Y pueden ir sabiendo Cuál es el tiempo real De la batería De esa forma también Ustedes pueden ir cuidando La autonomía Ahora Tiene una bajada Así que Puedes descansar un rato Ahora La marcha La marcha Y lo que vi Acá está cerrado Por El festival de luz Voy a ver si Por acá Se ven algunas cosas Por aquí Por aquí está la ciclovía Arriba Pero por acá también Que está la tabla A mí Es lo personal Igual siempre bajo Cuando uso esta ciclovía Siempre bajo Porque me gusta Esa interacción Un poco En el río Muchos dirán Que el río Me ha puesto sucio Que dio hondo La verdad Es que Acá por lo menos Nunca he visto un mal olor Transparente no es Pero nunca un mal olor La pendiente Que se ve También es amplia Bajamos Al tercer cambio Ahí se ven las luces Hay unos paquetes De navidad Ahí hay algo Debe ser Hermoso de noche Ver está cerrada La ciclovía Y aquí otra pendiente 535 El motor Se sobreexige Por 30 watts De lo normal Es el problema De acá Que siempre Riegan Y no se termina mojando Cuando hace calor Igual es agradable Pero ahora no hace Tanto calor Esto señor Tiene que tener Mucha precaución Señoritas también Cuando frenes Que mayoritariamente Le da filo Creo que un poco de agua No le hace mal a nadie No me derrito Ni me reproduzco Espero que de todo mojón Entonces Pues quedando Y manteniendo La media De 23-25 km por hora Por tablero Creo que llevamos Un buen tiempo 5 km Tiego Y una media 7S De 22-22.1 Voy pero excelente Voy muy 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 bien Yo recuerdo Que esta subida De hecho Están teniendo Una media De 25 km por tablero 24 km Y el motor Me está dando Una asistencia De 100 watts Quiere decir Que no puedo Y si la apago Si puedo notar Uff Uff Si se puede notar Que Que hay peso Pero Con la asistencia Al máximo Que es lo que yo quiero probar En este video Que un igual A ese ejercicio Llevo 15 minutos 35 Promedio 180 Lativos por minuto 22.2 km por hora De promedio 64 metros De desnivel O sea Voy en subida Y 5.86 km Recorrido Quedan 14 Quiero decir Que si yo hiciera Este ejercicio En el sentido De que yo Ahora yo Voy ayudando El motor El motor Me da una pequeña ayuda A mi Por lo tanto La bicicleta Si bien la llevo En el nivel De asistencia Máximo Creo que va a consumir Menos materia Que si yo Fuera en un nivel Más bajo Y ocupando Más la asistencia Es verano Hay poco Ciclista Y hay poco Pedatón Acá Voy a aprovechar Y voy a descansar Un poco Para bajar Un poquito Los latidos Por minuto Porque De cierta forma La verdad que tengo El peso que tengo Creo que voy a mi 90% de capacidad aeróbica Lo que se traduce En que solamente Me voy gastando Me voy cansando Nada más Solamente me estoy cansando Entonces No sirve No sirve Para absolutamente nada Si Utilizas la bicicleta Para poder hacer Algún tipo de ejercicio Tienes que exigir Tu corazón A un 70% De tu capacidad Máxima Aeroica ¿Cómo sabes eso? Bueno Quieres que ir al médico Y aquí donde empieza A bajar el ritmo Porque estoy esperando La luz verde Las paradas Son las que Al final Te hacen bajar el ritmo Por ejemplo Ya me hicieron bajar Las pulsaciones A 165 Epa 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 Siempre igual De todas formas Pasar compleja Siempre Aunque tengan la luz Verde Hace un momento Les dije Las pulsaciones Que yo iba La verdad Que La verdad Que solamente Me iba cansando Siempre Aunque tenga La luz verde Siempre Igual Verifica No falta La persona Despistada Que pasó Con loja Del otro sentido O simplemente Alguien Que O no le importó Es un segundo Que te va a tomar Uno O dos segundos Yo creo Que tu vida Vale mucho Más que eso Veamos Ahí está La bajada Pero Maravilloso Si me puedo Ir más Virola Esta ciclovía Pedalero No es muy óptima Les digo Al tiro Así que Si la quieren recorrer Les recomiendo Una bicicleta Con suspensión Delantera Al menos Porque No es Muy Muy Cómoda Cuando paran En mi voz Ahora Lo curioso Esta ciclovía Del Makocho Lo cual A mi en lo personal Me gusta mucho Esta mala En el sector De Santiago Pero Pasando Plaza Plaza Baquedano Plaza Italia Esta reina Curiosamente De la Plaza Italia En adelante Es Providencia Y aquí Donde yo voy Está muy mala De hecho Por lo mismo Creo yo Que no se usa Tanto No la usan Tanto Porque de verdad Está muy Determinada Muy mala Está muy Amar De hecho Voy por la Izquierda Está Un poquito Mejor Como les dije Esto es una pendiente Va en subida El motor Me va asistiendo 117 Bueno Como les dije O como les estaba mencionando Aquí se acuerda un poco Y como les dije Llegando a Plaza Italia Está faltada Señores de la Municipalidad De Santiago Arreglen Esa ciclovía Para que Pueda ser Más Sutilizada Y aquí De nuevo Se pone mala Pero no tan mala Como venía Ustedes se dieron cuenta Que yo vengo Desde Renca Sector norte De Santiago Donde en general Por el parque Son buenas ciclovías En general Debo admitirlo Por ese sector Paso por Quinta Normal Santiago Providencia Las Pondas Y Vitacura Ese es como Mi recorrido Y también Aparte de demostrar Que si se hace ejercicio Con una bicicleta eléctrica También es demostrar Las diferentes realidades De Santiago Yo podría haberme ido Por arriba Que la ciclovía Va por allá Pero a mi en lo personal Me gusta esto Porque no No paso por semáforo Por lo tanto Ahorro tiempo Ahorro unos 5 minutos De tiempo Esta ciclovía Normalmente está abierta Desde las 7 de la mañana Hasta las 8 de la noche Por lo menos Desde la mañana Viernes ¡Oh! Y siempre cuando El Mapocho No tenga problema Esta ciclovía La cierran Porque se supone Que se inunda En el caso De mucho caudal Está hecha para esto Tal vez por eso La ciclovía No es de muy buena calidad Llevo 27 minutos 173 latidos por minuto Velocidad promedio Me bajó a 20 km 10 metros de altitud He subido 40 metros Y llevo 9.5 metros Recorridos Estoy llegando A la mitad De mi recorrido Y no he bajado De las 170 latidos por minuto Y si esto Lo estoy logrando En una bicicleta eléctrica Señores Uno dice Que en una bicicleta eléctrica No hace ejercicio Nivel de asistencia 5 Voy en el nivel máximo De asistencia Y a esta velocidad La bicicleta no me está ayudando En absolutamente nada Me va a ayudar ahora En las subidas Por supuesto Si yo bajo la cadena El motor entra en acción Es la gracia de la bicicleta eléctrica Algo Algo Es la cosa Acá también Es la imagen De asistencia Tal vez Este mismo cansancio Este mismo ejercicio Iría a una velocidad promedio De tal vez De 16 16 kilómetros por hora y eso en términos prácticos se traduce en que un viaje de 20 kilómetros como que estoy haciendo lo puedo hacer en una hora 10 versus normalmente una hora y media así que ahí están los cálculos claramente esta bicicleta es legal no tiene acelerador nada solamente me asiste al momento pedalear esas son las bicicletas realmente eléctricas y la bicicleta para que pueda ser legal solamente va a asistir hasta los 25 kilómetros por hora aquí hay un poco más de movimiento si se fijaron antes de llegar a plaza italia venía casi solo bueno acá en esta secundaria siempre la verdad con este semáforo me hace bajar la media de velocidad de hecho ya me bajó a 19.3 hasta antes de plaza italia antes de bajar a la ciclovia al macocho estaba en una media de 21 venía muy buen tiempo pero claro empieza de más tráfico semáforo lo cual redentice y baja el promedio de velocidad se supone que la bicicleta no debiese pasar lo que hiciste durante el control no debiese pues estoy derecho otra vez las pulsaciones por minuto me bajaron a 143 esto por ti te la digo por minuto la velocidad promedio me bajó demasiado a 18.9 137 metros de nivel de altitud llevo 12.2 kilómetros recorridos hasta me faltan algo así como 7 kilómetros si sigo una media de 18 estaré llegando en unos 20 minutos voy a dejar un mapa 3d de un recorrido que una vez hicimos también desde arranca hasta el cerro calan y es bonito el cerro en sí es pequeño pero tiene un sendero bien bonito ahí hay un observatorio ¿alcanzo va a ser? no, no, si alcanzaba, alcanzaba pero es mejor para no hacer eso ah pero va a abandonar todavía la ciclovía de ayer, está perfecto, luego voy a seguir derecho si siendo usuario de moto extraño los espejos de pronto para mirar hacia atrás he gastado solamente una raya de batería y vengo con el nivel de asistencia al máximo pero cuál es la diferencia yo también vengo pedaleando al máximo entonces eso que significa que la bicicleta está trabajando mucho menos por lo tanto es mejor y voy a ser más preciso vamos, aquí la bicicleta me da un empujoncito, luego se corta, ya se cortó ya siento que va a pesar la bici y aún no me asiste el motor ahí sí me está dando un pequeño empujoncito un poco lo que explicaba en el vídeo anterior de cómo funciona una e-bike esta bicicleta tiene sensor de cadencia por lo tanto la información como la va funcionando el computador de la bici no es instantánea, no es inmediata por lo tanto al no ser inmediata hay un pequeño desfase y la bicicleta no te va dando la misma potencia, la misma potencia del nivel entonces al no tener sensor de torque esta bicicleta el poder de asistencia que yo voy sintiendo al momento de pedalear puede variar ahora, es una iva, esas están prohibidas, las bicicletas mosquito están prohibidas señor bueno, y si posterior a utilizar una bicicleta con sensor de cadencia utilices una con sensor de torque, créeme que vas a notar la diferencia de esa de esas ruas de la sustancia del motor en el vídeo anterior 18,7 km por hora de promedio 170 metros de altitud y 14.8 kilómetros recorridos oficialmente estoy a 6 kilómetros vamos ese new es increíble El verde señor, como el verde, bajó un poco la veloz. Según el reloj de la bicicleta, llevo 50 minutos y el del APH 51 minutos. Este era un caro, no sé, 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 no sé. No sé, 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 no sé. Hasta esto ya, soy un poco cansado, la batería de la bicicleta, se han ido solamente dos rayas, porque ahora como voy en pendiente y ya voy un poco cansado, no les voy a mentir porque baje un poco la cadencia, por lo tanto ya tengo niveles de 120, 150, 180 W de asistencia del motor por lo tanto yo ahora bajé mi ritmo y de hecho bajé mis latidos por minuto ya a 160 velocidad promedio 18 km por hora, 204 metros desde el nivel 16.7 km debiese llegar en unos 10 a 15 minutos al ritmo que bajó, vamos siempre un segundo atento a todos los autos, cierto puede haber alguien despertado uno no sabe cómo se levantó la gente en la mañana y yo no estoy diciendo que la gente sea odiosa, que la gente ande peleando por la vida, no estoy diciendo eso pero sí, puedo ser un poco abogado del diablo y entender ciertas situaciones no es un chico, simplemente entiendo acá hay otra cosa interesante, aquí está demarcado con patitas para pasar a los torres ya me queda poco, ya estoy llegando, así que el último esfuerzo, vamos con todo ya estoy llegando al final, casi al final de mi viaje, llevo 22 km por hora, según eso, muy bien yo también tengo que estar bien, no toda la gente va a estar aquí por lo tanto si no nos escuchan, por lo tanto uno tiene que estar atento a las condiciones de tráfico bueno, ya estoy llegando al final, casi al final de mi viaje, llevo 60 minutos de reloj 170 latidos por minuto, 18 kilómetros, me bajo la velocidad promedio, harto, una altitud un desnivel de 225 metros y llevo 18.18 kilómetros, así que comienzo a dar mi primera impresión me da la sensación porque este recorrido yo lo he hecho no exigiéndome tanto y me demoro aproximadamente una hora a diez, y de verdad estoy a cinco minutos o menos y lo que me dijo en otra oportunidad es, he equipado el nivel de asistencia 3 y creo que para esta Oxford Freeway es el modo mixto más económico que te permite poder tener buena autonomía, buen resultado de asistencia por la salida, creo que es un balance perfecto entre rendimiento y performance como el balance perfecto, sin embargo ahora me vine pedaleando en el nivel 5 el máximo, el más potente de la Oxford y tengo la sensación de que gasté exactamente la misma batería ¿y por qué digo que tengo la misma sensación? porque no es preciso, no me muestra un nivel de voltaje no me muestra un porcentaje, simplemente una batería con rayas y si se que gasto lo mismo por tablero 18.9, no son 20, son 19 kilómetros de distracción, casi 20 y haber gastado eso, me va a permitir también volver a mi casa sin problemas y ahora, ¿por qué pasa eso? que voy en subida y por lo tanto de vuelta voy a ir en bajada y eso señores, me garantiza que yo vuelva en el mismo nivel de asistencia eso ha sido todo, nos vemos en mi casa como conclusión final yo les quiero decir que efectivamente en una bicicleta eléctrica si se hace ejercicio, si tú lo ejercitas como siempre lo he dicho en otros videos anteriores tú puedes elegir cómo ejercitar en la bicicleta eléctrica así que dejaré por acá toda la tabla donde cada uno de los tiempos parciales que me fue monitoreando mi reloj inteligente con la aplicación del celular obviamente ahí van a salir cada uno de los puntos de control cuánto tiempo tardé, los latidos por minuto y si eso señores no es hacer ejercicio entonces no sé qué será recuerda, si te gustó este video dale un muy buen like suscríbete acá abajo activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo contenido y nos vemos en un próximo video adiós chau